Hola amigos, buenos días. ¿Vuestro perro hace ruidos raros como si se estuviese ahogando y no pudiera respirar? ¿No puede respirar con facilidad? Esto es algo que con muchísima frecuencia nos preguntáis. Es algo muy, muy común. Os tengo que explicar, pues, en este vídeo, las diferentes causas que van a provocar este síntoma tan aparente y que tanto os preocupa. Porque veremos que en algunas situaciones es un problema muy banal, llamativo, pero banal, no tiene mucha repercusión a nivel de la salud de vuestro perro, pero en cambio, en otras situaciones, será el anticipo de un problema muy grave que tenéis que saber identificar, prevenir y actuar en consecuencia cuando lo observéis en vuestro perro. ¿De acuerdo? Pues vamos para adentro. Una de las principales causas por las cuales un perro parece que hace ruidos raros como si se estuviese ahogando y demás es un proceso conocido con el nombre de estornudo inverso. El estornudo inverso en sí no es una enfermedad, no es un problema grave. Ningún animal prácticamente va a tener ningún problema más que la sensación esa un poquito desagradable que veréis que tampoco tiene una duración muy larga en el tiempo. El estornudo inverso en sí básicamente consiste en un espasmo de la musculatura, de la garganta y del paladar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que veréis que el animal hace como que va a estornudar, pero en vez de estornudar hacia afuera, estornudar hacia adentro. Por eso se le llama estornudo inverso. Ya veis que la originalidad en veterinaria es algo brutal. Ya os digo, no es un problema grave. Se va a dar sobre todo en animales que son especialmente sensibles a algunos olores fuertes, por ejemplo, perfume, alguien que fume en la casa, etc. Y es mucho más frecuente en razas de perros pequeñitos, estos perros más pequeños, pero que tienen la cabeza proporcionalmente a su cuerpo grande. Son un poquito braquicefalos. Me refiero, por ejemplo, a los Pug Carlino, a los Bulldog, etc. Al final de este vídeo, para que lo tengáis más claro, os pondré un vídeo donde veréis a un animal que tiene estornudo inverso, porque es muy curioso. Cuando lo veis, seguramente la mayoría de vosotros identificará qué es eso lo que le pasa a su perro y entenderéis al 100% que no es un problema grave. ¿De acuerdo? Una situación que ya sí que puede ser bastante grave, en la cual vuestro perro hace ruidos raros como si se estuviese ahogando y no puede respirar con facilidad, es cuando un perro, por ejemplo, esté sufriendo un golpe de calor. Los perros son especialmente sensibles al golpe de calor, aunque no os lo parezca. Básicamente porque tienen un sistema muy poco óptimo de regular su temperatura interna. Así como nosotros podemos sudar a través de la piel y así eliminamos con el sudor el exceso de calor de nuestro perro, los perros prácticamente solo tienen muy poquitas glándulas sudoríparas. De hecho, solamente sudan prácticamente entre los espacios interdigitales y poco más. Esto hace que, claro, en situaciones, por ejemplo, de perros gordos, perros obesos, perros senior, perros, se da también con más frecuencia en perros brachicéfalos y en perros que ya tienen una edad más avanzada, pues ante un cambio, una exposición, por ejemplo, al sol prolongada, pues se dé un incremento muy elevado de su temperatura interna, llegando a temperaturas de 41 o 41 y pico grados. Y esto se va a manifestar, van estos perros con golpe de calor, lo que van a tener es, primero, animales que van a empezar a jadear muchísimo, con mucha intensidad, que evidentemente tienen el clásico síntoma de ahogo, les falta aire, están a punto de entrar en un síncope, de hecho pueden entrar. Veréis también que sus ojos llaman mucho la atención, que están tremendamente enrojecidos y, pues bueno, puede llegar incluso a tener convulsiones y una pérdida de conciencia, llegando a entrar en síncope. Cuando veáis o cuando interpretéis que vuestro perro está pasando por un golpe de calor, pues lo primero que tenéis que hacer es llevar al perro a una zona de sombra, mojarlo con agua fría, no hace falta que esté helada, simplemente con agua fría, pasando un trapo húmedo, que es lo mejor, sobre todo por sus axilas y por la ingle, va a ser la forma más efectiva de que baje la temperatura y si tenéis a mano naranja, preparadle un poco de agua con un poco de zumo de naranja. La vitamina C ayuda muchísimo a la recuperación del golpe de calor. Lógicamente, por desgracia, en muchos casos tendréis que llevar al perro de urgencias al veterinario, porque es una situación que puede complicar la vida de vuestro perro. Otro problema por el cual nuestro perro va a respirar, a hacer ruidos raros cuando respira y a respirar con dificultad como si se estuviese ahogando, es el conocido como colapso traqueal. Tenéis que pensar que la traquea viene a ser como un tubo de estos de plástico que envuelven a los cables de la luz, que está formado por anillos. Pues estos anillos, en determinadas circunstancias, sufren un espasmo, de manera que el diámetro baja y el aire entra al pulmón, llega al pulmón con más dificultad. Esto es un problema que el perro automáticamente no va a morir por este problema, pero sí que tenéis que tratar, porque van a ser perros que tienen la clásica disnea, es decir, un ahogamiento muy frecuente, jadean para compensar esa dificultad respiratoria, tienen taquicardia, con lo cual pueden llegar a tener algún ataque cardíaco, y os llamará mucho también la atención que tanto su piel como sus mucosas, sobre todo la mucosa ocular y la mucosa gingival de las encías, la podéis ver de una tonalidad azulada. Esto no es más reflejo de un proceso que se llama hipoxia. La hipoxia es la falta de oxígeno en los tejidos, no tiene más. Es un problema que de entrada se puede tratar farmacológicamente con el uso de corticoides, con lo cual ya conocéis algunos de los efectos colaterales de los corticoides, pero que si no responde, que muchas veces no suele responder bien el tratamiento, pues hay que poner unos aparatos en la tráquea que lo que hacen es abrir, son como unas pinzas que abren el diámetro de la tráquea para facilitar que el aire llegue con más facilidad. Otra causa por la cual vuestro puerro puede hacer ruidos raros como si se estuviese ahogando es lo que se conoce como síndrome de praquicefálico. Llamamos síndrome de praquicefálico a un problema básicamente de origen anatómico que hemos provocado el hombre. Nuestra manía por manipular genéticamente las cosas hemos alterado mucho a los perros y hemos convertido a ciertas razas de perros en perros muy chatos que prácticamente no tienen hocico pensando que esto era más atractivo. Aquí os pongo por ejemplo un vídeo poniéndoos algunas de las salvajadas que hemos hecho con los perros porque yo considero que es prácticamente una forma de maltrato. Le sabrá mal a quien le sepa pero es mi punto de vista tan respetable como el de otro. Pues bueno básicamente lo que hemos hecho es con estos cambios anatómicos hacer que los animales respiren con mucha más dificultad. Me estoy pensando por ejemplo en los boxers estoy pensando por ejemplo en los bulldogs etcétera, etcétera. Y van a ser perros que siempre pues tienen esos problemas anatómicos se van a reflejar en que roncan mucho por la noche tienen apneas es decir faltas de oxígeno se ahogan con mucha dificultad y esto esto amigos con el tiempo lo que hace es acortar la esperanza de vida de estos perros que si antes vivían unos años en la actualidad su esperanza de vida por lo general es más corta. Otras causas por las cuales un perro hace ruidos raros cuando respira es simplemente que tenga algún tipo de patología respiratoria y patologías respiratorias hay las que queráis empezando por las famosas rinitis es decir infecciones e inflamaciones de los cornetes nasales las laringitis y las bronquitis las neumonías o infecciones e inflamaciones del tejido pulmonar básicamente pueden estar provocadas por bacterias siempre va a haber una bacteria en el medio y por enfermedades de tipo vírico lógicamente hay que tratar todos estos problemas con antibioterapia el antibiótico de elección para mí para cualquier problema respiratorio y cada uno que piense lo que sea me refiero a mis compañeros es la doxidiclina la doxidiclina funciona en narices y otra causa por la cual y esta será la última por la cual un perro hace estos ruidos raros cuando respira es que tenga un problema de corazón un problema de corazón que sea que provoque una dilatación del corazón pensar que el corazón está entre los dos pulmones y si se dilata por la parte de arriba si se abomba hace presión sobre la tráquea que está en la parte de arriba entonces cuando presiones la tráquea indirectamente estás disminuyendo el flujo de entrada de aire en el pulmón es parecido salvando las distancias al colapso tráqueal que hemos explicado antes de manera que hay enfermedades del corazón por ejemplo el famoso gusano del corazón el gusano del corazón aparte de ser una enfermedad grave ya de por sí provoca que los animales respiren con mucha dificultad que hagan ruido raro pero bueno muchas insuficiencias cardíacas también por lo tanto siempre que veáis a un animal que respira con mucha dificultad y que no sea un perro que tenga una enfermedad respiratoria es decir que no tenga mocos que no tenga fiebre ni demás y que veáis que no sea un perro que sea un perro brachicéfalo o un perro obeso pensar siempre en una posible enfermedad cardíaca y llevarlo al veterinario porque si se tratan a tiempo muchas enfermedades cardíacas permiten convivir con ellas no se pueden tratar hay medicamentos que funcionan muy bien y no se altera la vida normal del perro en gran medida habrá que llevar una vida un poquito más ordenada que digo yo pero el perro puede vivir perfectamente siempre y cuando se detecta a tiempo ¿de acuerdo? pues nada más muchísimas gracias feliz año nuevo a todos y nos vemos en siguientes vídeos cuidaros mucho y nos vemos